Sal de mesa Otro de los alimentos que tenemos que eliminar directamente es la sal de mesa. Es una sal a la que se les ha sometido a un proceso en el que se le eliminan prácticamente todos sus minerales. Tenemos que recurrir a la sal natural, a una sal marina, tenemos la opción de una sal marina, como veis es un color mucho más oscuro del que estamos acostumbrados y la tenemos en grano o directamente la tenemos en una sal fina, podemos optar por una de las dos. Otra de las sales que ahora se están viendo mucho que se está utilizando es la sal del Himalaya. Es una sal rosa, es una sal que sal a menos que la sal marina pero tiene muchísimos más beneficios porque tiene prácticamente todos los minerales que el cuerpo necesita. Otra opción es hacer mezclas, un compuesto digamos que podemos hacer nosotros directamente o podemos comprar ya mezclados. En este caso es una parte de sal marina con unas hierbas aromáticas. Podemos sustituir las hierbas por sésamo, entonces eso nos daría un gomasio. Otra opción que a mí me gusta mucho es la levadura nutricional porque tiene un punto sal aete pero a la vez con sabor a nuez y yo la uso mucho para adelezar mis ensaladas y las cremas. Aparte tiene un valor nutricional muy muy alto. En líquido podemos recurrir a la salsa de soja o salsa tamari. Yo prefiero el tamari porque no lleva gluten y aparte también lo podemos encontrar bajo en sodio. Y otra opción pues podrían ser nuestras algas. Algas marinas, ya sea el nori, ya sea el wakame o el arame que podemos tostarlo un poquito y luego lo pulverizamos. Lo trituramos y podemos usarlo también para aliñar o para condimentar nuestros platos.